Televisora del Sur estuvo presente en un nuevo conversatorio organizado por Canartel y que reunió a tres candidatos a la presidencia del país, Mario Redondo del Partido Alianza Democrática Cristiana, Sergio Mena de Nueva Generación y el doctor Rodolfo Hernández del Partido Republicano. Asociados de Canartel expusieron los diversos puntos que siguen siendo cuestionados por sectores en el país y que preocupan a los concesionarios. Al final y luego de escuchar las apreciaciones técnicas y jurídicas, los tres candidatos conversaron con SN Sur Noticias, único medio regional que estuvo en esta actividad. Hay una tendencia en algunos grupos fundamentalmente de extrema izquierda en este país, tendiente a debilitar la operación de medios de comunicación privadas en Costa Rica, tendiente a promover esquemas similares a lo que empezó en Venezuela hace algunos años y que primero se venden como ampliar las herramientas de comunicación, pero al fin de cuentas son utilizadas por los gobiernos para ideologizar al pueblo, para tratar de llevar los intereses de gobierno. Para el representante del Partido Republicano, este tipo de reuniones son de gran valor y lo que se conversó será muy bien aprovechado. Esta reunión de Canartel ha sido muy provechosa porque aclara en una forma técnica con evidencia que lo que se ha propuesto con el cambio a la tecnología digital no es tan real. Este servidor como candidato a la República, al Partido Republicano, apoya a la empresa en condiciones iguales y ha entendido muy bien que con los datos publicados. El respeto a las concesiones existentes fue uno de los puntos que destacó el candidato de nueva generación. Lo que tenemos que asegurarnos es de que esas frecuencias sean utilizadas de la mejor manera y respetar especialmente aquellas concesiones que ya están otorgadas por un tema de derecho y no alimentar digamos populismos o ideas de pronto socialistas que pueden venir a desarrollar de que un partido político venga a decir que vamos a partir las frecuencias entre 40 o 80 porque ahora viene la digitalización. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado nada más y seriedad, ser transparentes, llegar y decir, miren esto no se puede hacer por esta situación, no es viable, el costo es altísimo, ¿quién va a pagar eso? La falta de información en algunos sectores es uno de los aspectos en los cuales los tres coincidieron. Hay sectores que no están muy bien informados y se dejan engañar, nosotros afortunadamente desde hace rato hemos venido coordinando con Canartel, estamos apercibidos y hemos estudiado el tema, revisado los pronunciamientos de Contraloría, de Procuraduría, nos hemos reunido con ministros, etcétera, hemos examinado la materia con especialistas y definitivamente de ahí esperaríamos que otros que no están lo suficientemente informados no se dejen llevar porque efectivamente hay intereses pagados por todos los costarricenses. al sistema de información, a las radiofrecuencias de Costa Rica en el primer lugar del continente americano y sexto en el mundo, es claro, es evidente que se están haciendo las cosas bien y que algunas informaciones que han llegado y que se encuentran en redes sociales no son tan correctas como parecen. Y por otro lado, decirle también a la red Mica y a la gente que ellos tienen, ya tienen un montón de emisoras culturales, tienen la posibilidad de canales de televisión como la Universidad de Costa Rica y otros. Canartel agrupa los 39 medios más importantes del país, entre ellos a Televisora del Sur, Canal 14.